A la Brava Records, FC Records, Sociedad Azteca, F54 Es mi vida loca, nunca la pienso dejar, nunca la pienso dejar Es mi vida loca, nunca la pienso dejar, nunca la pienso dejar Mi vida era, la de un morro calmado, salió de la escuela y se volvió todo un vago Empecé con cigarro, después con la motita, después saqué el bote y le puse una piedrita Respeto pa' la clica que a mi me reclutó, la clica más gandalla llamada el ADO Me hago responsable de todo lo que digo, y les paro el dedo a todos mis enemigos Cosimo yo los derrimo, tan solo con mi estilo, tu mueves esa nunca y es al ritmo de mi ruido Perdón para mis padres, por esa vida chale, recuerdo aquella vez que me llevaron los federales Por culpa de la droga, querían saber el clavo, pero no dije nada y por eso me encerraron No estoy arrepentido, solo se las platico, en rimas y en calle yo siempre te juego un limpio Es mi vida loca, nunca la pienso dejar Es mi vida loca, nunca la pienso dejar Esta es mi vida loca y no pienso dejarla Yo vivía en el barrio de la cuadra de San Sebastián Entre rojos y malandreos demás El respeto de los grandes me tuve que ganar A veces la perreaba para sacar pa' tragar Un poco de lana de cada semana Solo me lo gastaba en drogas y caguas A veces hasta pastas, todo el tiempo la atoraba Ahorita más tranquilo, pero sigo haciendo yo lo mismo Estremeciendo tus sentidos con cosas que me pasan a lo real A veces pienso en que voy a acabar Debajo de la tumba o tras del penal Mi residencia es Michoacán Donde la muerte ronda sin parar Por cosas que no te puedo explicar Así que sácate el toque y ponte a viajar Para que estés tranquilo y te pongas a pensar Esto que te vamos a contar Es mi vida loca Nunca la pienso dejar Nunca la pienso dejar Es mi vida loca Nunca la pienso dejar Nunca la pienso dejar